¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a mi canal, Frankie Soto Music. En este video les traigo cuatro maneras diferentes de tocar el acorde Sol Mayor. Ok mi gente, la primera manera viene siendo Sol Natural. Comenzamos con el dedo del medio en el tercer traste, sexta cuerda. El dedo índice en el segundo traste, quinta cuerda. Y el dedo pinky en el tercer traste, primer cuerda. Y tocamos todas las cuerdas desde la sexta hasta la primera. Se escucha así. Ok mi gente, la segunda manera viene siendo un Sol con cejilla. Comenzamos con el dedo anular en el quinto traste, quinta cuerda. El dedo pinky en el quinto traste, cuarta cuerda. El dedo del medio en el cuarto traste, tercer cuerda. Y en el tercer traste vamos a hacer una cejilla desde la sexta hasta la primer cuerda con el dedo índice. Y tocamos todas las cuerdas, se escucha así. Ok mi gente, nos vamos con la tercera manera. Esta es la pisada que yo normalmente uso para los corridos. Comenzamos con el dedo anular en el quinto traste, cuarta cuerda. Dedo del medio, cuarto traste, tercer cuerda. Dedo índice, tercer traste, segunda cuerda. Se escucha así, nada más tocamos estas tres cuerdas. Ok, y para bajear tocamos la cuarta y la quinta. Se escucha así. Ok mi gente, nos vamos con la cuarta manera. Esta pisada es también para los corridos. Comenzamos con el dedo del medio, en el traste número 10, cuerda 5. El dedo índice, en el traste 9, cuerda 4. Y el dedo pinky, en el traste número 12, cuerda 3. Nada más tocamos estas tres cuerdas, se escucha así. Y para bajear tocamos la quinta y la sexta cuerda. Se escucha así. Esas son cuatro maneras diferentes de tocar sol mayor. Una vez más mi gente, muchas gracias por mirar mi video. Si les gustó, denle un like. No se les olvide suscribirse. Hasta la próxima. Saludos. Saludos.